...una sección de verdad. Sí, así yo descansé. Pero maestro, ¿usted no tiene la verdadera historia de Halloween? Este día a mí me dio la atención. En ningún lugar, en ningún programa, tocaron la historia de Halloween. ¿Y por qué creó? Entonces, ¿qué se hace? No, o capaz que no la vieron desde este punto. Vamos a ver ahora. Hay que entender. Halloween, en realidad... ¿De dónde viene? Ah, es una celebración salta, pero hay que entender lo siguiente. Halloween, tal como lo conocemos ahora, que obviamente es una reformulación moderna, más festiva, ¿cierto? En donde incluye niños y donde termina en fiestas comunes y silvestres, solo que uno se permite ir disfrazado. En realidad es la conjunción de muchas festividades que tienen aproximadamente 2.000 años, tremendamente antiguas. Antes de Cristo, algunos dicen, sobre todo en los pueblos celtas, como les decía. A ver, Halloween, en realidad, viene de Samain, que es la primera palabra con que se le conoce, después vamos a entender por qué se le conoce como Halloween, en donde se acababa el verano. De hecho, literalmente, eso significa fin del verano, que es tiempo de cosecha, y si hay una relación ahí entre los muertos, porque se viene, esto es, obviamente, para el otro lado del mundo, comienza el invierno, comienza el frío, comienzan noches más largas, y la gente comienza a morir producto de que o se quedó en hambruna, o sencillamente porque no es capaz de pasar la inclemencia del clima. Entonces, la muerte, junto con el cambio de temporada, son varias las festividades que se juntaron ahí y que finalmente convocaron lo que es Halloween. Pero dice, ya, pero, junto con todo lo que tú me explicas, ¿cómo llegaron a convocar esto con el tema de los muertos, los demonios? Ah, porque con el paso del tiempo, los druidas, o los grandes sabios de esa escultura, también determinaron que, en esto de que el sol decidía retroceder, que la noche se hacía más larga, ¿cierto? Un fenómeno que en cualquier parte del mundo se vive en determinados periodos, finalmente dijeron, ¿acaso no se abre un portal? Y por lo menos un día, en esta noche, los muertos tienen un pasadizo hacia el mundo de los vivos, y por lo tanto hay que protegerse de todos ellos, de demonios, gárgolas, espíritus errantes, y entonces la gente comenzaba a disfrazarse para que, dos cosas, o te confundieran con uno de ellos, no te hicieran nada, o incluso de una manera más horripilante, los primeros disfraces eran con pieles y máscaras de animales, hechas con máscara de verdad, digamos, con la piel del animal, para espantarlos. Y todo eso comenzó a convocar en la fiesta de Halloween. Ahora, fíjate que eso no es todo, porque también está una frase clásica, que es dulce o travesura. Sí. Esto tiene dos consecuencias. Primero, es que, como les decía, muchas personas de ahí en adelante, aquellos que no tienen propiedades, que no iban a cosechar sus alimentos, se iban a morir de hambre. Y la gente va a empezar a enclaustrarse en sus casas, y comienzan, en esa última noche prácticamente, a tocar puertas para pedir comida. Y se hacían como una especie de quequito, que se lo entregaban a aquellas familias que eran gentiles, con los más necesitados, y ahí las personas que se llevaban un queque, feliz, máxima bendición para los dueños de casa, pero si es que no, algunos de picado, agarraban caca, pichis, huevos, lo que sea, y se los tiraban, obviamente, a la vivienda, y quedó esta idea de que, si tú, yo te voy a tocar tu puerta, tienes que tener la gentileza de alimentarme, pero si no es así, yo siento el derecho de poder, obviamente, no tengo el derecho de destruir tu vivienda, dejarte marcado, dejarte marcado. O sea, tirar tu huevos. ¿Y las calabazas, qué tienen que ver a todo esto? Las calabazas tienen que ver cuando comenzaron los primeros irlandeses, cuando esto se pasó de los celtas a ellos, llegaron a Norteamérica, y finalmente ellos, a través de un fruto, que para ellos es muy importante, se prestaba las condiciones para hacerle una carita, y se convertía en vela. Entonces, alguien ponía una vela, y le hacían hoyitos para que saliera la luz, y alguien empezó a pintarle cara, dijo, bueno, más simpático, él dijo, pues la guada, más que alumbra, bueno, se instaló como Halloween, tal, la gran calabaza. Ahora, hay una historiadora que habla, precisamente, en esta idea del portal. Existe realmente, porque, ojo, esto no es tan loco, el hecho de que algunos piensen que los muertos, o que los espíritus, se les abre una especie de portal. Claro. Es cierto. Mira, lo que pasa es que todos los fenómenos paranormales, tienen que ver con ciclos del planeta, así como nosotros hablamos de un triángulo a Fermúa, por ejemplo, de que hay puntos de conexión energético, finalmente, podemos decir que este cambio de proceso donde el sol da marcha atrás, da pie a que ciertas energías del bajo astral puedan manifestarse. De hecho, una historiadora hace referencia al tema. Mira. El Samhain marcaba el paso de la luz a la oscuridad. Era un momento en el que el espacio se volvía permeable, flexible. Por eso, no solo el espíritu de los muertos, sino también los de otras realidades podían vagar por nuestra realidad. O sea, en alguna manera es una creencia popular. Pero, ojo, así como alguien puede colgarse en la idea de que en ese periodo, ¿cierto?, en esa fecha en particular, si existe esta posibilidad realmente o no, fíjense que algunas personas piensan que creen que los vaivenes energéticos de la Tierra permiten, así como en la luna llena hay que hacer ciertas cosas, otra en luna creciente, ojo el saludo al sol, que incluso los que practican yoga también lo hacen. Entonces, es casi una comunión con los distintos tipos de energía que se dan en la Tierra según sus propios ciclos naturales. Pero, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Dígame, ¿qué es lo que es? Porque yo, tengo una pregunta, pero eso sería un día específico, ¿sería realmente el 31 de octubre? Qué buena pregunta, buena pregunta, pero en realidad esto vale para el otro lado del mundo, ¿cierto?, vale para el lado europeo, hacia el norte. En realidad, para nosotros, en realidad, esta fecha implica todo lo contrario. O sea, es como la Navidad nevada que es como nos, obviamente, nos incitó el inconsciente colectivo del cine, acá es un verano y está el cagado de calor. Entonces, digamos que, podríamos decir que nuestra fecha, donde esto habría que celebrarlo, es cuando será el solticio del último invierno. O sea, es cuando vamos a pasar el invierno. Estamos hablando del 21 de julio. Aquí, eso sería para nosotros. Y ya hay celebraciones que aquí no son populares, no son conocidas, pero que ciertos pueblos originarios, obviamente, le rinden pleitesía a ciertos, ¿cómo decirlo?, entidades espirituales magnánimas que existen en el planeta. De hecho, maestro, le pregunto si hay testigos, ¿hay alguien que haya vivido un hecho real de esto? Porque muchas veces nosotros decimos esto es una fecha comercial, finalmente. Bueno, fíjese que no se equivoca. Hay que entender de que esto llegó a comienzos de los años 80, Chile, y al principio solo fue muy bien recepcionado por la clase económica más acomodada. Eso por dos razones. Una, porque varios de ellos estuvieron en colegios bilingües, y obviamente, parte de su tradición y cultura celebraban casi, en el colegio nomás, Halloween. Y empezaron en el barrio a salir y también, la verdad es que esto, la segunda patita es que era una invitación a hacerlo, porque uno miraba las películas y decía, ¡ay, qué entretenido! ¿Por qué? Porque uno sale de noche, salen los cabros chicos, te tienen otro permiso, te disfrazáis, y no encerrado, te vayas a la calle, y están... Es como un carnaval, están todos, te regalan dulce, además, podía hacer maldades, entonces, era, está de cajón que algún día iba a ocurrir, partió acá en los años 80, y finalmente, hoy día, está completamente declarado, pero ojo, en los últimos dos años, ha ido un retroceso a la celebración de Halloween en Chile. ¿Por qué? Han habido movimientos culturales y religiosos que se oponen fervientemente a esto, porque fíjate, por ejemplo, varios evangélicos consideran que el efectivo poder del Halloween, de que todos nosotros en masa, genera algo, de cosas, de diablo y todo, genera una especie de inversión, pero mira, esto es una cultura religiosa más específica, el diablo opera con la inversión de las cosas, miente, dándote vuelta, lo que está arriba dice que está abajo y todo lo demás, claramente, eso es la designación y lo que hace al diablo, entonces, esto de despersonalizarse, de que estamos jugando a estar muertos, la verdad que es como un caldo de cultivo donde hay estas energías que cuando tratan, cuando pueden y con ciertas personas en posesiones o que tratan de robarte tu energía vital, aquí hacen nada, te avisan, aguantan todo en esta, compadre, realmente es como atraer una fiesta como un centro energético, absolutamente, tú tienes que creer en esto, yo en lo personal la verdad sí creo, ¿qué hacemos disfrazado? Pero no, es por eso, sáquate la ropa, pero tú estás del tiempo, muy bien maestro, eso, me da la ropa, ¿a qué oye? Pótela ahora, no maestro, muy bien, ¿a qué oye? Después de este impas, tengo una pregunta, ¿hay algún lugar específico en donde haya ocurrido, este hecho, pero como que sea el lugar fijo, como usted la otra vez hablaba del trámetro de la peruja, ahí siempre ocurre en tal fecha o no es tan así? No, esto es un movimiento cultural y popular Pero la verdad es que es del antiguo Urópano O sea, tiene que ver donde las diferencias de estaciones se daban en ese lugar del mundo Agarrando varias placas continentales, la verdad No es peligroso que disfracemos a los niños con estos típicos disfraces de juego O tú no lo aconsejas, la verdad Mira, la verdad, yo creo que si sumo y resto, yo más lo aconsejo, fíjate Porque algo le falta a este país que es explotar y salir, a veces no solo protestar Que es más que justo y correspondiente Sino también es celebrar, a conocer el vecino y persona que ni siquiera sabe Digamos más allá de llegar con su auto a la entrada de su casa Entonces, por ese lado, me parece que hay más compensación Que algún acto de ritual inconsciente que pueda traer consecuencias Entre hacerlo y no hacerlo, me parece que es ganar la simpatía Y es mejor insistir y darle Perfecto La verdadera historia de Halloween ¡Gracias por ver el video!